Ha sido ya también dos veces campeón del mundo, es el actual campeón de Japón y su duelo ahora ya no es con Javier, es con Nathan Chen. Está entrenando con Brian Orser, Tracy Wilson en Toronto ya desde hace unos años. Gracias por ver el video. Pasada de cuádruples alto. Gracias por ver el video. Buah, vaya programa. Gracias por ver el video. ¡Guau! Y salió el Yuzuru más veloz y más potente que esperábamos. Vaya programa, mira qué puntuación, llegando casi a los 60 puntos. Ha pegado un salto Brian Orser cuando ha hecho la salida del triple axel, que era el último salto que le quedaba. Qué pasada, qué cambio de estilo también, que siempre nos tenía acostumbrados a los programas así de sonido oriental, más tranquilos, más calmados. Pero es una fiera, es una fiera este chico. También está el Yuzuru Heavy. Sí, 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 sí. Y además, es que el axel además lo mete en la parte de atrás para tener un 10% más de bonificación, con lo cual es que lo tiene todo. Y ha caído, ha caído, la salida del triple axel ha sido con un boom de batería. Sí. Orquestal impresionante, que todavía te hace más explosión. Sí. Está todo estudiado, segurísimo. En el torneo de los cuatro continentes del año pasado, cuando Nell ganó, obtuvo esa puntuación de 111 puntos en el programa corto. Aquí vemos el cuádruple salco. Para que nadie diga que no sea capaz también de cambiar de estilo y patinar con estas músicas mucho más rockeras. Combinación cuádruple toe loop, triple toe loop. Todo con goes positivos. Este es el salto del triple axel de Yuzuru, que ya lo tenía técnicamente todo hecho. Aquí está. Míralo. Es que además ese triple axel ha sido bonificado con un GOE de 350.